El joven de 21 años, junto a su abuelo, retiraron dinero de una entidad bancaria en el centro de las Piedras. Eran casi las 4 de la tarde. Caminaron varias cuadras cuando al llegar a Massini y Avenida Artigas, fueron abordados por dos delincuentes en moto. Uno de ellos se bajó del vehículo y le sacó el dinero del bolsillo del pantalón al joven. Llevaba 3.000 dólares y 1.000 pesos que iban a destinar a la refacción de una casa, según informó la jefatura de Canelones. El muchacho salió corriendo a los ladrones, pero uno de ellos le disparó desde la moto en la que huyeron. Recibió un balazo en una pierna y permanece internado fuera de peligro en Médica Uruguaya. En el lugar, la policía encontró el proyectil que le atravesó la pierna. Pertenece a una pistola 9 milímetros. Días atrás, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, recomendó evitar las rutinas en el transporte de dinero.